Dentro de las distintas líneas de trabajo que tenemos, una tiene que ver con el control de acceso y seguridad y la idea es que para cuando lleguemos a casa en el inverno haya una coordinación tanto con la empresa de seguridad, carabineros, municipalidad para evitar conflictos, tacos y molestia a los vecinos. Soy el capitán Pablo Carrino Ulloa de la Subcomisaría Parque Brasil. Hoy en día estamos efectuando una reunión de coordinación con los administrativos y directivos del Museo Interactivo Mirador con el objeto de solventar las necesidades que se van a generar a raíz de las vacaciones de invierno. Nosotros tenemos considerado poder trabajar de manera conjunta con la municipalidad a través de patrullajes mixtos para poder entregar vigilancia preventiva al entorno territorial que tiene el Parque Brasil y el Museo Interactivo Mirador respectivamente.